El senador Felipe Kast ha dicho que el Partido Comunista y el Frente Amplio deberían pedir disculpas al pueblo mapuche, comillas, por la impunidad en la arrocanía. Asegura que los parlamentarios han obstruido proyectos de ley que permitirían mayor eficacia en la persecución de los delitos asociados a la violencia en la macrozona sur. Según Felipe Kast, los delitos en la zona se confunden con las demandas de la etnia al no tener solución. Mire, yo lamento que el senador Kast pretenda disfrazar en responsabilizando al Frente Amplio y al PC del total fracaso de su gobierno. Y le recomendaría además que le planteara a las forestales y a los que han usurpado las tierras desde el Estado de Chile hasta los privados de Walmapu que se allanen a entrar en una discusión para ver cómo reparamos todo el daño causado. Chile ha reconocido a través de un documento que presidió el expresidente Patricio Elwin cuando el presidente Lago era presidente, que fue el documento para el nuevo trato, en donde reconoce que Chile hizo genocidio con nuestras primeras naciones. Yo siento que si queremos resolver el tema de la violencia en la arrocanía vamos a tener que primero entender que es un tema político, ¿no? Y que si lo quieren seguir tratando como un tema policial van a seguir ocupando un formato y una propuesta de solución que viene fracasando hace varias décadas ya. Si usted fuera presidente... Seguir insistiendo en lo mismo. Si usted fuera presidente, ¿qué puntos tendría la agenda para abordar la crisis en la macro zona sur? Yo creo que ahí hay tres elementos esenciales que son completamente distintos. Usted comprenderá que para robarse un camión con 200 toneladas de madera tiene que tener una infraestructura bastante importante y un dispositivo logístico que no está en las comunidades mapuches. Por lo tanto, yo mejoraría los canales de la investigación y de la inteligencia. También avanzaría rápidamente en el Estado plurinacional e intercultural, dotaría de escaños protegidos en la Corte Suprema, en los gobiernos regionales, comunales, en el Consejo de Defensa del Estado, de tal manera poder permear la toma de decisiones en instituciones tan relevantes como esta con la comodición de nuestras primeras naciones. Y me allanaría a un diálogo para poder reparar el daño causado por el Estado de Chile a Hualmapu, ¿no? ¿Restitución de tierras? Restitución de tierras, por supuesto, autonomía limitada y, sobre todo, una rediscusión de todo este conflicto que tenemos institucional. Por ejemplo, en la zona de Hualmapu, ¿tienen que haber juntas de vecinos o dejamos que funcionen los loncos? Porque cuando el Estado chileno, que es un Estado que en términos de misma luz tiene una identidad asesina porque afirma la existencia nacional en la negación de otras 11 naciones que tienen conmovisión y le pone a una autoridad ancestral del pueblo mapuche, que es el líder de la comunidad, un presidente de junta de vecinos al lado, es como... Claro, somos de vecinos. ...de algunas de las drogas para no seguir invirtiendo plata en una guerra que ya está perdida, que es la guerra contra el narcotráfico. ¿Qué drogas serían esas, por ejemplo? Mira, yo soy partidario de la legalización de todas las drogas. ¿Todas? De todas. Yo creo que el ser humano es tan libre, tan libre, tan libre que puede llegar a suicidarse pero no a matar. ¿No? Y si entráramos en el tema de prohibir todo aquello que hace daño, tendríamos que prohibir la harina, el azúcar, la sal, que matan harta más gente que la droga al año en nuestro país. Cuando se plantea ese punto... Hay que diferenciar el tema sanitario del tema policial. Sí, por supuesto. Y moral, por supuesto. Por cierto, que debería quedarme en otra... Pero cuando se plantea ese punto dice que eso tiene un costo finalmente por la dependencia de aquellos que caen en la droga para el Estado. Créame que ese costo es inmensamente menor a todo lo que gastamos para tratar de contener la violencia y competir con además estructuras de crimen organizado que han logrado permear hasta las organizaciones del Estado. Alcalde, usted...